Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre mi primer día como estudiante de medicina. Antes de comenzar este video no olvides de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Sin más preámbulo, pues comencemos con este video. Bueno, aquí quiero compartirle mi experiencia, cómo fue mi primer día a empezar la universidad, a comenzar a estudiar medicina y la verdad fue muy emocionante porque obviamente ya nos conocíamos con mis compañeros porque en la universidad que yo estudié existía un curso antes que era como para prepararte para saber cómo más o menos se lleva el manejo de la universidad, cómo van a ser procesadas las notas y cómo eran los temarios. Así que ya nos conocíamos, entonces no hubo mucho ese shock de ver gente nueva, ¿no? Entonces eso, por esa parte todo aliviado. Entonces ahí fue el primer día, llegamos muy temprano, me acuerdo que fue la primera materia fue anatomía y yo dije me va a gustar esa materia, me va a encantar. Ahí conocimos al doctor, nos explicó más o menos cómo era su manejo, cómo era tomado los exámenes, cómo se iba a hacer las prácticas, etc. Entonces fue muy emocionante la verdad y ese primer día nos hizo una pregunta a todos, creo que éramos como 40 o algo así de alumnos y nos hizo la pregunta, ¿por qué decidimos estudiar medicina? Y todos respondíamos, ah, ¿por qué no? Porque me encanta, porque me gusta, porque eso, porque me apasiona o porque... etc. Él dijo, no digan porque me gusta, porque no te puede gustar una cosa si no la conoces y ahora ya pensando tiene toda la razón porque para que nos guste algo pues debemos conocer, aprofundizarnos y saber más, ¿no? Entonces dijo, pueden decir porque es algo que me apasiona y que quiero conocer más para llegar a enamorarme. Y creo que fue algo de verdad muy importante esas palabras porque fuimos conociendo poco a poco, fuimos conociendo al doctor de histología, era un docente muy serio la verdad, pero muy, muy así aplicado y que nos enseñaba muy bien, nos exigía mucho. Entonces para mí creo que fue una de las materias que más me gustó, más que anatomía la verdad. Ese día fue largo, la verdad, porque en la universidad que yo estudio es anual, entonces entramos como a las siete y media clases y salimos del campus de la universidad como a las seis y media de la tarde. O sea, era todo el día. Yo estaba súper emocionado porque me acuerdo que ya había acabado como que las primeras horas de clase y el doctor de anatomía nos había dicho, por favor no olviden comprarse su mandil, comprarse también para cubrirse el pelo, para entrar al anfiteatro, guantes también, cómprense guantes y ya tengan su cajita y cómprense su estuche de disección, donde hay pinza, bisturí y todo, para poder manipular el cuerpo y también estudiarlo. Entonces yo era emocionadísimo. Me acuerdo que lo llamé a mi padre y le dije, papá, el doctor ya nos pidió que compremos nuestro estuche de discepción, cómprame barbijo también, etcétera. Entonces yo estaba súper emocionado. Obviamente ese día no teníamos práctica, sino el día martes. Y lo que a mí me encantaba es que era tanto teoría como práctica. El lunes casi todo era teoría y ya el día de martes a viernes ya era todo práctica. Entonces el doctor nos enseñó muy bien, nos explicó todo. Estaba súper emocionado. En histología comenzamos ya a conocer un poco el microscopio, cómo se maneja, cómo se enfoca, etcétera, etcétera. Y a reconocer los tipos de tejidos. Este es tejido de intestino, este es piel, etcétera, etcétera. Entonces fue muy, muy emocionante la verdad, pero conforme iban avanzando los meses se iba un poco ya como que poniendo un poco más tenso por el hecho del contenido de los temas más que todo en anatomía, porque era un poco pesado. Creo que la parte que un poco me costó creo que era cráneo, porque ahí llevas todos los nervios. Entonces debes conocer los huesos del cráneo, debes saber la inserción de los músculos. Por cada orificio que tiene el cráneo debes saber qué nervio entra por ahí. Entonces eso sí costó un poco. En histología la verdad creo que no me costó mucho, pero sí había algunos temas que eran fuertes. El examen en histología era tanto teórico y práctico. Entonces el teórico, pues obvio, estudiar y el práctico, pues ya era ver las láminas, identificar qué tipo de tejido era. Entonces el doctor lo mezclaba, podía hacer piel y tu examen era obviamente de tejido nervioso. Entonces tenías que saber más o menos. Y había el tema de embriología. Yo dije me va a encantar embriología por el hecho de que yo quiero ser ginecólogo. Entonces dije me va a encantar. La verdad que no. Fue muy difícil porque uno piensa que viene el espermatozoide fecunda el óvulo y ahí estuvo. No, pues tienes que estudiar todo ese proceso. Cómo se divide en dos células, tres células, cuatro, etcétera, etcétera. Entonces era muy complicado. Pero me gustó también. No voy a decir que no. Me gustó, pero lo hallé muy complicado en esa parte. Entonces la verdad que fue muy emocionante, pero sí un poco tenso. Estaba y ansioso y estresado por el hecho de que eran materias un poco pesadas y temas de que quizás no pues no llevas así, no en otros lados. No hay horario. A veces teníamos que ir a examen el día de mañana. Tienes que ir. Entonces es diferente. Pero sí aprendí mucho. Sí sufrí un poco y lloré un poco en el primer año. Ya casi al final porque ya venían los exámenes finales. Y era muy agotador esas semanas. Dos o tres semanas de puro exámenes. Porque el día de hoy tenías el examen de anatomía. El día de mañana tenías el examen de histología. La otra semana ya tenías el examen práctico. Y el examen práctico era de verdad muy agotador. El de anatomía era el más agotador porque era el examen teórico. Era súper largo. Más de 100 preguntas de encerrar, de escribir. De todo. Era una mezcla total. Y luego de eso en la tarde tenías que prepararte ya para el examen práctico. Donde estaban todos los cadáveres ya colocados. Y estaban todos con alfileres en la parte que tenías que tú identificar. Entonces a veces te confundías. Y parecía que el alfiler estaba tanto en el corazón como en el pulmón. Entonces ¿qué será? ¿Será el pulmón o será el corazón? O sea tanto los nervios entraban que te confundías en esa parte de ¿qué pongo? ¿Será pulmón o será corazón? ¿O serán los dos? No estoy diciendo que no reconocía. Sino lo que pasa es que el alfiler daba al pulmón y traspasaba el corazón. Vamos a decirlo así. Entonces yo lo sentía que era entre los dos. Y todos entrábamos en esa duda. A veces el doctor ponía el alfiler en una estructura que uno decía. Por Dios. ¿Qué es esto? Porque podía ser tanto. Porque uno ve por ejemplo. Si te ponen el alfiler aquí. O sea tienes que saber qué es esto. Porque aquí es otro nombre. O sea es algo complicadísimo. Pero al final y al fin y a cabo gracias a Dios me fue bien a todos de verdad. Pero fue algo muy emocionante la verdad. La verdad que el primer año vas a sentir muchas emociones. Adaptarte. Te va a gustar. Otro día lo vas a odiar. Otro día te vas a sentir feliz. Otro día te vas a sentir que eres el rey. Que todo lo puede. Pero de verdad que es algo muy hermoso. Así que dale con todo. Aprovecha cada día. Cada año. Y de verdad que esos años no vuelven más. Así que solamente quería compartirte esa mi experiencia. Y espero que te haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.